La salsa con un don, un mejor piso, el rey de Pong, ahí nomás, y se rey, 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 y se rey. ¡Adiós! Si no quieres de lo que sea, que quede a mí, quede a mí, ¡Ajá! Y en el video, que quede a mí, que quede a mí, que quede a mí, que quede a mí, que quede a mí. Bueno, si yo hoy, voy a desear a la gana, a la pina destra, en la ex-director del grupo. Real. Ahí nomás, ¡Ve a la gana! ¡Aha, no chino! ¡Aha, no chino! Ahí! No me digas el sol de tu boca Sígueme que el instinto con ti Porque te vas a estar con la vida Sígueme que el instinto con la No me digas el sol de tu boca Sígueme que el instinto con ti Porque te vas a estar con la vida Y no vamos a beber lo de la boda Si tu no quieres la cabeza tranquila Yo te digo que te da esta vacina, mi mamacita que te voy a llevar Que no se diga que yo soy gozadera Que no te pongas bien, no te para, mamacita, no te para, te mira Ven, 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 camina y ven Yo te quiero hacer eso, mi mamá 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 Chiquitito conmigo, yo te quiero hacer eso, mi mamá Chiquitito conmigo, chiquitito conmigo, chiquitito conmigo Hasta delante de la vida, no tiene la cabeza hasta de ti Y va y te va así, dime mamacita que te voy a llevar Que no se diga que yo soy gozadera Que no se diga que yo soy gozadera Y me gusta como quiera, que no se diga ¡Vaya a la voz! ¡Vamos, señores! La buena y juventud tradicional con mano ¡El señor Bicco! ¡Biche! ¡Gracias! 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 No queda, no queda, no queda nada No queda, no queda, no queda nada No queda nada de mí No queda nada de mí Cosa que dice por sí Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me gusta estar aquí Tengo una fe que madura Le va conmigo y me cura Recibiendo como soy yo Tengo una huella perdida En tu sueño, hay la mía Que no me deja de ti Soy una mujer en la tinta Tengo un sueño, hay la mía 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 Música A sufrir en tu silencio, cuando vuelvas a llorar En tu cuerpo de tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo Y en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo Y en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo ¡Vaya yo! ¡A que voy! ¡A que voy! ¡Arriba! ¡Arriba, marina! ¡Para ser el muchacho! ¡Ah! Tengo todos los piscoles, muchas cosas buenas Tengo partando en mi pecho, todos los días del tiempo Tengo un piscoles, muchas cosas buenas ¡A que voy al recuerdo! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡A que voy! ¡Arriba, marina! Tengo un piscoles, muchas cosas buenas Si yo era con más, yo de tus sueños a tumbar, yo de mi reto ¡Arriba! 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 ¡Arriba, me estoy mirando! ¡Bueno! 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 ¡Santura! 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 Si tengo camino a mi amor, si 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 no estás salvando Vengo pronto, para vos me dejé aquí Vengo pronto, para vos me dejé aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Vamos! Dice... ¡Aquí! ¡Agua! ¡Eso! ¡Ragazzi! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso que sí! ¡ Ricardo! ¡Gracias! ¡Gracias! El único que va a tener es un amor Es un caminar, que es un sendero Es un cancillo, que es un distrito Si va a tener el sitio, si va a tener el sitio ¡Vamos! 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 ¡Solo aquí! No, 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 no. Vengo a tu enaculado dentro de mí, vengo a ti, soy tornado dentro de mí, vengo a ti, vengo a tu enaculado dentro de mí. Vengo a ti, soy tornado dentro de mí, vengo a tu enaculado dentro de mí, vengo a tu enaculado dentro de mí. Vengo a tu enaculado dentro de mí, vengo a tu enaculado dentro de mí, vengo a tu enaculado dentro de mí. Tengo mi, soy tu hermano de ti Que solo me love to be Tengo mi, soy tu hermano de ti Tengo mi, soy tu hermano de ti Que solo me love to be Que solo me love to be Tengo mi, soy tu hermano de ti Que solo me love to be vida